Seguimos con más noticias. A cuenta gotas están llegando los centroamericanos que forman parte de la reciente dispersada caravana de migrantes que tiene más de tres semanas atravesando México para ingresar a los Estados Unidos. Las últimas horas se reporta el arribo de varios buses y de más de 500 personas al último destino en México, la frontera de Tijuana con los Estados Unidos. ¿Qué hay como violencia? Ahí el presidente terminó de dividir el país. ¿El trabajo cómo está en Honduras? No hay trabajo. Ya se fueron todas las empresas de ahí. Vieron que no hay trabajo. No hay ni seguridad, no hay nada. ¿Eres tu hijo? Hermano. ¿Tu mamá se quedó allá? Solo ella quedó con mis otras dos hermanas. Sí, nos da miedo, pero sabemos que tenemos una ley y él tiene que cumplir las leyes. Tenemos un derecho, que tenemos un derecho a pedir asilo y él tiene que obedecer las leyes. El que sea presidente no quiere decir que no pueda cumplir las leyes. ¿Es viable que ellos puedan ser aceptados en Estados Unidos tomando en cuenta las políticas de Donald Trump? Es viable, sí. A pesar de todo, pues no sé si han visto que recientemente estaba hablando, creo que fue antes de ayer, de que no iba a dejar pasar a ninguna persona de la caravana, ¿verdad? Pero este grupo está determinado y, bueno, también lo clarificó de que eso no significa que él no puede respetar a la ley nacional e internacional, ¿verdad? Entonces, en cuanto salió esa noticia, les informamos al grupo, les dijimos, mira, grupo, ustedes son parte de la caravana, ahora parece que el presidente no les quiere que pase, pero ellos saben sus derechos, se sienten empoderados por lo que nosotros hemos podido lograr como caravana y sí, o sea, por el tipo de violencia como estaba comentando apenas y todo lo que ellos están sufriendo y las razones en que fueron forzados de salir de su país, es muy viable de que se puedan calificar como asilo en Estados Unidos. Los migrantes, calificada como una amenaza a la soberanía e inseguridad de los Estados Unidos, según el presidente Donald Trump, sigue avanzando. Viajan familias enteras, madres con sus hijos y niños solos. La mayoría de los migrantes son hondureños, el resto salvadoreños, guatemaltecos y nicaragüenses en menor medida, pero todos con un mismo objetivo, alcanzar el sueño americano. Se conoció que los centroamericanos están en diferentes pasos fronterizos de México con los Estados Unidos, a los que han llegado a lo largo de la frontera organizándose para pedir asilo en masa, una acción colectiva que busca en impacto el Servicio de Migración Norteamericano, pero la fecha en que comenzarán a pedir este asilo no se ha revelado.